Buenísima, te voy a dar todos los tips para que aprendas a hacer el huevo pollo más fácil de tu vida. Si tenés una de las que hice ahí a mano para que te pueda mostrar el huevito, está tremenda. Es muy complicado hacer huevo pollo hasta que te enseñe esta técnica. Te lo muestro rápido porque los chicos están comiendo y me van a odiar. Ya les falté un par de pollo, como verán. El secreto del huevo pollo más rico del mundo. Está buenísima. Es fundamental, ¿sabés qué también? Es fundamental. Uy, qué rico. Mirá lo que es este huevito, la yema ahí bien naranjita, bien rica. Se chorreó para abajo, se chorreó un poquito para abajo. ¡Muy rico! Esto está tremendo. ¿Sabés qué? El mejor símbolo de que tu comida está rica es que los niños no paren de comer. Entonces, paso número uno para esta ensalada de papa y huevo con pollo y aderezo de palta. Pues perfecta, ¿eh? Si escuchaste bien, tiene todo lo que tiene que tener. Tu niño va a comer pollo, va a comer huevo, va a comer papa, va a comer palta, que son grasas buenas. Y de qué manera lo vas a hacer para que sea saludable y tentador. ¿Cómo? Vas a arrancar, en principio, no comprando una cosita de pollo crocante procesada. Porque por lo general tienen un poquito más de grasa, el crocante, el rebozado no es tan saludable. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a comprarte pechugas de pollo. Podés comprar, o bien como tengo acá la pechuga entera, o bien podés comprar estos lomitos. ¿Se ve? Estos son los lomitos que están abajo de la pechuga, ¿viste? Cuando vos la compras, se venden sueltos, Seuge, vos podés comprar la pechuga así limpita o la podés comprar con su lomito. Entonces, lo que te lo pido es... Se llama filé mignon, en realidad. De hecho, hasta hace poco, en los supermercados te lo vendían, aparte, recontra barato porque no tenían ni idea. Creo que se avivaron y ahora no está tan barato. Pero sí, 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 sí. Igual, lo que te quiero decir es lo siguiente, que si le pedís filé mignon, capaz que no te entiendan. Vos has de comprar la pechuga entera. Vos la compras entera. Es importante que vos la compres entera y aproveches las pechugas para dos recetas. Por ejemplo, sacás la pechuguita esta pequeñita, si la tenés acá, y te queda la pechuga grande. Entonces, con estas te haces milanesa, haces tofado, lo que quieras, y sacás dos comidas de una pechuga. ¿Entendés lo que te quiero decir? Te compras seis pechugas, haces con esto una comida y con estas vas a hacer esto que te voy a enseñar ahora. Qué fácil, es rico y además a los chicos les encanta y es una gran opción para que comiencen a comer verduras y proteínas en ensalada. Tenés huevos acá. Vamos a proceder casi como si fuese una milanesa normal. Al huevo le voy a agregar entonces un poquito de sal. Le voy a agregar un poquito de ajo, si te gusta, si te divierte y si en casa son amigos del ajo. Si en casa no son amigos del ajo, yo te recomiendo que se lo pongas igual. No, mentira. Muy democrático. Claro. Si no querés, no se lo pongas. ¿Sabés qué pasa, Eugé? Que la verdad es que los que no comen ajo, cuando comen una milanesita con ajo, la verdad... Dicen qué rica que es. Claro, porque es como en el lugar que menos se evidencia el ajo. No es como una cosa de comerte un pesto o un ajo crudo que sí puede llegar a tener un poquito más de sabor a ajo que después, bueno, no beses a nadie. O si comes ajo, que coma también tu pareja, tu amado. Tu compañero. Tu compañero, tal cual. Entonces ahí, vas entonces a apanar nada más las pechuguitas de pollo. Ahora, apanados posibles. Yo acá tengo el clásico porque no te la quiero complicar y quiero que lo hagas. Entonces, tengo solamente pan rallado. Ahora, vos podrías poner acá, por ejemplo, polenta. Podrías poner copos de maíz. Podrías agregar acá. Si tenés a mano, Rock, tráemelas las semillas de girasol. ¿Sabés cómo te quedan en el apanado las semillas de girasol? Te quedan buenas. Te quedan buenísimas, quedan crocantes, quedan bien ricas. Directamente ahí, solamente a tu pan rallado o a tus copos de maíz o a tu polenta, le pones un poquito de semillita de girasol. Y lo que vas a hacer acá es lo siguiente. Lo vas a apanar cual si fuese una milanesa. Y yo, ¿sabés qué te recomiendo? Que una vez que las hagas, las que puedas, vos las cocines inmediatamente porque las tenés que comer. Pero las que no, las frises. Entonces, vos directamente lo que vas a hacer es poner entre separadores para freezer las pechuguitas todas separadas. Las tenés en un solo folex, los sacás y los pones en el horno. Ah, mirá que fácil. Sí. Y las que son para freezer, ¿sabés qué tenés que hacer? ¿Qué? Esto. Una vez que las tenés apanadas, las vas a volver al huevo y las vas a volver al pan rallado. Yo, por lo general, nunca te recomiendo el doble apanado. Pero si fuese para freezer, ¿sabés por qué te lo recomiendo? ¿Por qué? Porque en el freezer, por lo general, los alimentos pierden un poco de líquido y tienden a secarse. Entonces, para que después no se te despegue el apanado, es importante que si vos ya sabés de antemano que las que vas a hacer son para frisar, directamente le hagas un doble apanado y las lleves a cocinar. ¿En dónde? Las vas a llevar a cocinar. En una plaquita con aceite y o rocío vegetal. Yo te recomiendo rocío vegetal. Si te estás cuidando un montón, el rocío es lo mejor. Pero si no, fíjate lo que hice. Pongo un poquitito y apenas, apenas le voy a poner un hilito por encima. No sobrecargues los alimentos de aceite. Te pido, por favor, no hace falta sobrecargar los alimentos de aceite, sobre todo si lo van a comer los niños. Es importante que todo lo que antes hacíamos frito o todo lo que antes le poníamos mucha cantidad de aceite, empecemos a cocinarlo al horno. ¿Viste que ahora se usan mucho esos hornitos eléctricos? Sí, son práctiquísimos. Bueno, vos tenés estas pechuguitas. En la plaquita, poquito de rocío por abajo, un poquito por arriba. Nos mandás al hornito eléctrico. Son 10 minutos. Ya está, son 10 minutos y tenés una comida saludable, rica y casera. Y sobre todo, hecha con tus propias manos, que siempre va a ser bastante mejor que la comida industrial. Ahora, tenemos al pollo listo. Está en el horno, se está dorando. Me vas a decir, Chantal, me parece que le echamos a... Chantal, esto está buenísimo. ¿Está buenísimo? No, mirá, lo sacamos tú a la ensalada. No sé si te podés dar buenísimo. Es la mejor señal, chicos. La mejor señal es cuando los niños no pueden desprenderse de la comida. Significa que no te hemos mentido. Escúchame, me decís, Chantal, me engañaste. Me dijiste que me enseñaban a hacer un huevo pollo y no lo hiciste nunca. Para una ensalada, ¿no? Para una ensalada riquísima con la yema liquidita. Ahora, técnica del huevo pollo. Casi siempre es casi lo más difícil de aprender en la cocina. Tenés que poner mucha agua, tenés que girar un poco el agua, ponerle el chorrito de vinagre, poner el huevito, que la clara envuelva la yema, que no se te piente para un lado, que no se te empieza a perder. Bueno, es un lío. No sos canchero, no sos canchera en la cocina. No te preocupes. Chantal te lo resuelve con una técnica que es como un robo. ¿Cómo como un robo? Sí, sí. Es el robo a toda la gente que ha pasado 10 o 15 años practicando hacer huevo pollo. Y de repente vino alguien y dijo, pero chicos, ¿por qué nos estamos complicando la vida? Si fíjate lo que hacemos, agarramos una tacita, agarramos un bolsito o lo que tengas a mano, le ponemos un film por encima, ahí, y directamente lo que vas a hacer es cascar tu huevo y ponerlo adentro de la bolsita. ¿Se entiende? Hasta acá, facilongo, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, una vez que lo tenés listo, vas a agarrar tu film, que fíjate que yo lo que hice fue dejarle una buena cantidad de bordes alrededor, ¿se entiende? Claro, perfecto. ¿Para qué? Para que yo después pueda sacarle el agua, el aire que quedó en la bolsita, y girarlo, y girarlo, y girarlo, y girarlo, y hacerme una bolsita. ¿Se ve? Y ahora, esta bolsita, así como está, el agua que está lista para el huevo pollo, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar el agua que está hervida, y vas a sumergir tu huevo en el agua, y lo vas a dejar cocinar ahí. Mirá, ¿cuánto tiempo? Calculale, Eugen, más o menos unos cinco minutos. Ah, un poquito. Seis minutos. Yo te diría, yo prefiero cinco porque me gusta bien liquidita la yema. Si a vos no te gusta, los que van a comer son demasiado niños, si querés cocinar un poquito más la yema, hasta seis o siete minutos lo podés dejar. Pasaron esos minutitos, y lo sacaste de la ollita, lo tenés acá, lo sacaste de la ollita, lo dejaste enfriar, y ¿qué vas a tener acá? Vas a tener, con una técnica, que es una pavada, abrís la bolsita, y te queda un huevito, rapidísimo, huevito pollo, con la yemita bien liquidita. Muy bueno. Rica, 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 y te lo dejas acá, dado vuelta, preparado, hasta el momento de emplatar tu ensalada. Tenemos el pollo, tenemos los huevos. Tenemos todo. ¿Qué hacemos? ¿La mayonesa de puerto o volvamos la ensalada? Lo que ustedes quieran, chicos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Palta. Vamos a arrancar. Palta, qué rico la palta. Aderezo de palta. Linda manera de aderezar una ensalada. Está bueno, es rico, son grasas buenas, saludables y nutritivas. Muy bien. Y sobre todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Te van a reemplazar la alta cantidad de aceite por una grasa buena y sobre todo, la palta, me decís, pero el llantal es un poquito cara, la palta. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que vos con una palta te llenas casi un pomo de aderezo. No, ¿en serio? Sí, porque esta fórmula que te voy a dar, te juro que no, está buenísima. Me estás cachando. No te estoy cachando. Punto número uno, elegite una buena palta. ¿Cómo te das cuenta que la palta es buena? Primero, vas a darte cuenta que no está demasiado arrugada. O sea, está blandita al tacto, pero la piel no está demasiado arrugada. O sea, no tengo aire entre la piel y la carne. Cuanto más se avejenta la palta, se hace como todo jamás así y te queda mucho aire. Te vas a dar cuenta que la palta está demasiado arrugada. No la compres. Segundo, la palta está muy dura. ¿Qué hago? Comprarla igual. ¿Por qué? Porque esas se las vienen un poco más baratas. ¿Y qué tenés que hacer? Tener un poco de paciencia. Comprate las baratas que están así como medio verdecitas. Sí. Las envolvés como hacía mi nona en un papel de diario y te las dejas en una canastita al costado de la alacena y las tenés ahí listas. Funciona eso, ¿eh? Funciona. Sí, sí. No sé cuál es el efecto físico-químico, pero funciona de verdad. Una vez que tenés la palta, ¿qué vas a hacer? Te agarrás un cuchillito. Sí. Te lo estoy haciendo con el doméstico, con el de casa, porque sé que es el que vos tenés. Vas a agarrar la palta con tres deditos, los pones arriba y con mucho cuidado vas a empezar a cortar, pero directamente vas a girar la palta, ¿se entiende? Esta técnica no falla. No falla y no me girás el cuchillo, solamente vas a girar la palta. Una vez que la girás, mirá, ¿me tengo la palta así? Sí. La giré, agarrás la tapita de arriba, le haces medio giro, ¿se vio? Tenía la palta así, medio giro. Tenés medio giro, la abrís y tenés dos medias paltas perfectas. Y ahora lo que vas a hacer es, con tu cuchillito directamente, clavas el cuchillo en el carozo. Ahí, lo clavas, girás y si la palta está buena, ¿se ve lo que pasa? Si la palta está buena y está suficientemente madura, el carozo se cae solo. Esto es un símbolo de una palta que está bien, bien, bien madura y que está en su punto. Y ahora te resuelvo rápidamente el aderezo. Licuadora o procesadora de mano, palta lista en su punto, con una cuchara, y fichame acá, con una cuchara, no palta mucho. No palta mucho para tenerla de eso. No, no palta mucho, no palta mucho. Escuchame ahí, vas a poner, mirá, esto es importante, con la cuchara vas a rasparle hasta el último vestigio de palta. Porque ya que te la pegó un poquito cara, por lo menos quiero sacarle todo, todo, todo. Una vez que tengo esa palta, voy a retirar la otra mitad. Mira, te dije que con una palta te hacía un montón de aderezo. Es cierto. Entonces, fíjate lo que estamos haciendo. Agarraste la palta, la elegiste madura, la cortaste al medio, la giraste, retiraste el carozo y con una cuchara vas a raspar, raspar, raspar toda la palta. Una vez que la tenés ahí, ¿qué vas a hacer? Vas a poner un poquito de sal, licuadora de mano. Ok. O procesadora, pero esta es bastante más simple. Un poquito de sal, rápidamente sí le vas a poner un poco de jugo de limón para que tu palta no se oxide. Bien. Ahí. Y me vas a decir, Chantal, yo te entiendo, le puse el jugo de limón, le puse la sal, puse una palta, pero ¿cómo puede ser que vos me digas que yo con una palta voy a tener un pomo de aderezo? Eso, eso, ¿cómo? Por lo siguiente, porque una vez que le pones el jugo de limón, le vas a poner la misma cantidad o un poquito menos de agua. ¿De qué? ¿Qué cosa? De agua. ¿De qué? Sí, de agua. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? Porque si yo solamente proceso la palta con el limón, me va a quedar un puré. Ah, es cierto. Me va a quedar como ese puré de palta que te sirve para hacer el guacamole, por ejemplo. Claro. Que es un purecito de palta, pero en este caso no es un puré de palta. Es un aderezo de palta. Entonces yo, al aligerarlo con un poquito de agua, lo que estoy haciendo es, no solamente que te rinda tres veces más, porque lo estás como de una forma estirando, entre comillas, sino que además la textura que va a tener este aderezo es mucho, mucho más liviana, mucho más ligera. Tan ligera que me voy a poner a hacer la ensalada. ¿Y sabés con qué la voy a hacer? Con este aderezo que te hice a olivo. No, buenísimo. Sí, señor. Para que veas que esto es rápido, de verdad, y que lo podés resolver con el mismo aderezo que hice recién, te voy a decir lo siguiente. Vas a agarrar papas, papas que están simplemente cortadas y hervidas con piel. No las peleé. Te lo digo siempre, a cada vegetal que puedas dejarle la piel, hacelo, porque son más saludables, tienen mucha fibra, mucho sabor y te van a quedar muy bien. Papitas hervidas, cebollita morada en pluma, bien, bien finita. La papa con la cebollita cruda crocante quedan, que no te lo podés creer. Para Anita, mirá. Empezás a revolver un poquito esto. Le vas a poner ahora el aderezo de palta adentro de las papas. No les puse sal, ¿sabés por qué? Porque las puse cuando las cociné. ¿Entendés? Las serví con sal. Entonces, si las serviste con sal, no necesita que luego le agregues sal. Ahí entonces, las armás todas. La papita, la cebolla, la mayonesa de palta. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Estás esperando a tu niño o a tu niña que llegue del jardín, que llegue del colegio? En un platito, sí. Vas a agarrar un platito con hojas verdes, las que tengas, puede ser rúcula, cebolla morada, la que más te guste, y se las pones de colchoncito. Porque están como medio de canuto, ¿viste? Él se las va a comer igual, no va a decir nada, y va a incorporar además vegetales verdes. Ponés las papitas que están cortadas con la cebolla morada y la mayonesa de palta. Muy bien. Acá ya voy teniendo un par de clientes, me parece, para esta ensalada. ¿No es cuánto? Sí, tengo clientes para la ensalada. Ahí, ponés las papitas. Vas a poner entonces ahora unos tomatitos cherry, que los vas a ir cortando por la mitad y los vas a ir sembrando para darle un poquito de color. Y cuanto más colores tengas, más vitaminas va a tener tu ensalada. Le ponés los tomatitos cherry. Le vas a poner entonces las tiritas de pollo. Fijate lo que hago. Las voy cortando así, directamente, en trocitos que sean de un bocadito. Le pongo las tiritas de pollo crocante por arriba. Tenés la ensalada de palta, tenés los tomatitos, tenés las tiritas de pollo. ¿Y sabés con qué la terminás? Con el huevito este molé que te enseñé a hacer rico. Lo pones ahí en el centro. Riquísimo. Le pones unas tiritas de perejil. Y decime si esta ensalada no está espectacular. Está tremenda esta ensalada. Tremenda, riquísimo. ¿Qué le pasa? Lo dejaste mudo. Lo dejé mudo. ¿Qué va a decir? No puede decir nada. Lo dejé mudo, lo dejé mudo, Stromboli, porque esta ensalada es una bomba. Ya te dijimos, siempre cocina en casa.